Ir entendiendo qué es lo que defiende Jorge Ramos, o a qué le está tirando Jorge Ramos. No, es que hay mucha hipocresía, gran cinismo alrededor de este tema. Vea y escuche a Damián Cepeda, el senador del PAN. El tema que hoy estamos debatiendo aquí, la militarización de la seguridad pública en México, es el tema más importante que se ha debatido en nuestro país, no en esta legislatura ni en este gobierno, sino en los últimos 16 años. 16 años donde la estrategia principal en materia de seguridad ha sido militarizar, militarizar y militarizar más, y 16 años de un fracaso absoluto en materia de seguridad pública. Hoy México está bañado en sangre y esa estrategia que están continuando no es la solución. Regreso ahorita al fondo del asunto. Bueno, el señor es un cínico, porque como lo mostraba el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, todo esto explotó con Felipe Calderón, presidente panista, exponencialmente 200% en relación al sexenio de Fox y con Peña Nieto que simuló y continuó este desmadre otros 50 y tantos por ciento. Ah, pero Andrés Manuel López Obrador tronando los dedos lo tiene que resolver. Es un, la forma en que lo planteó Jorge Ramos es, 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 es tramposa. Tramposa. Y es mi opinión, ¿eh? Y puedo estar equivocado y como le digo, no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Pero sí hay que decir que también hay un gran odio contra López Obrador que está moviendo estas narrativas. Yo no sé si del propio Jorge Ramos. Pero por ejemplo, hace unos días entrevistó a Alex Lora y Alex Lora admitió que...